clara obligado bienvenida atrapalibros un placer tenerte con nosotros muchas gracias para hablar de tu nuevo libro tres maneras de decir adiós clara son tres mujeres con profundas pérdidas en diferentes lugares y en diferentes momentos este libro es un viaje de la memoria es bueno siempre estamos viajando en la memoria no 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 podemos salir de allí en todo caso es un viaje en tres edades hay una muchacha de 19 años que busca el primer amor con todas sus tonterías una mujer de 40 que es viuda entonces que hacerle el duelo por una pérdida y una mujer de mi edad más o menos de 70 que es abuela y también tiene una historia amorosa entonces bueno son tres mujeres de distintas características y a través de estos tres cuentos que nos muestras cómo se puede decir adiós porque son tres adiós es de tres maneras distintas y de tres situaciones distintas una una es por 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 muerte otra es por pérdida y otra es por irse simplemente o sea toda toda la vida nos estamos despidiendo de algo de la infancia de nuestro cuerpo joven de los estudios de aquel amor no entonces bueno un poco habla de todo esto y como como aprendemos a decir adiós no aprendemos siempre decir adiós es duro pero se puede superar el segundo cuento se llama tan lleno el corazón de alegría y supone que si te puedes recuperar de las pérdidas pero bueno no siempre se puede el primer relato el héroe comentabas podemos leer no sé cuál fue tu final no lo sabré nunca y me destroza la imaginación es el pozo de los tormentos donde está tu tumba esta es la joven de la que hablábamos y esta es una mujer de 40 años que ha perdido su marido aparentemente en la guerra de irak y que no no ha podido sepultarlo entonces habla de la pérdida para mí una de las pérdidas más terribles que es la pérdida sin cadáver digamos y habla también de eso que se hace cuando pasa esto y aparece mucho la figura del héroe no y la odisea que lee con su hijo con nico que es un héroe y que se hace con un que es un héroe no un héroe puede ser el que está en la guerra el que en un pueblo ha soportado una guerra la mujer que ha perdido un marido hay héroes hay un africano que ha sido un niño soldado y que ha rehecho su vida el lector podría elegir que es un héroe yo tengo mi opinión yo hablo más de heroínas que de héroes en el libro pero me parece que es algo que nos deberíamos preguntar que es un héroe ella se va a un pueblo se traslada de la ciudad al pueblo que soy la que ha traído a un niño hasta aquí la que dejó el piso del centro para superar este duelo que otra cosa podría haber hecho si estaba roto claro ella hace lo que puede pero eso cuesta un precio muy alto en el niño y también en el futuro de su vida o sea que cuando el dolor irrumpe dentro de una vida sea nadie culpable no pero el destrozo es importante entonces bueno como como rearmamos estos trozos rotos aunque quedan después de las grandes pérdidas esto abre el libro y claro este cuento es un es un cuento de fantasmas si yo creo los fantasmas de hecho de mis padres me despedí cuando vinieron a verme después de muertos porque creo que la una de las condiciones del emigrante es no llegar nunca a la muerte de sus padres o al entierro una noche suena el teléfono y te avisan que alguien ha muerto entonces cómo hacemos ese duelo que es una manera de decir adiós yo creo que los muertos perviven en nuestra imaginación por lo menos y allí nos podemos despedir y en este primer cuento también recreas una experiencia real lo podemos leer al final del libro que una experiencia real tuya en un pueblo de guadalajara en donde tuviste una casa durante diez años sí y como soy extranjera yo era la primera extranjera del pueblo pero ni de zaragoza no había visto nadie de fuera del pueblo entonces me contaban como si yo fuera un taxista me contaban su vida sobre todos los perdedores de la guerra que eran los que no habían hablado no me contaban las historias tan tremendas que yo digo en algún momento yo debería escribir sobre todo esto y alguna gente muy encantadora y un homenaje muy claro una pareja de viejos no y me pareció que yo era la voz que debía recoger lo que ellos habían dicho y había contado es curioso no porque yo soy argentina no soy española quizá por eso lo podía contar y hablamos de las peladas de la guerra no sé si la mujer que nos vendió la casa me dijeron esta mujer le pelaban la cabeza durante la guerra yo tardé mucho en entender lo que me estaban diciendo era una de las famosas peladas de la guerra no una mujer eso me llevó a otra idea de cómo esta mujer que había vivido en la infancia casi esta historia tan terrible era una viejita encantadora que uno nunca hubiera dicho que tenía esa historia cuántas historias escondemos y cómo nos despedimos de esas historias también me pareció que estaba bien contarlo el segundo relato también no el corazón de alegría que comentabas tenemos a emma y dice he postergado lo de ser vieja hasta los 80 ahora soy una mujer elegante si ella se le pasa como a mí yo cuando cumplí 60 dije bueno yo soy vieja después dije no ni pienso que puedes cumplir 70 y dije ahora debería ser vieja ni pienso no me siento vieja entonces a los 80 lo voy a dejar para los 80 a ver cómo vamos y esta segunda mujer como dices que podría ser tú apuestas también en este relato por el amor maduro me ha gustado en una entrevista dijiste el verdadero amor es que te dejan en paz y te cuiden si eso de todas las mujeres estamos de acuerdo poco más o menos a partir de cierta edad sobre todo a partir de los 50 años que uno empieza a valorar otras cosas piensa que podemos vivir 50 años más no sea la mitad de nuestra vida infancia incluida no lo que vamos a hacer con esa vida que tenemos dejar que la sociedad nos diga que somos viejas abuelitas y hacer ganchillo yo no estoy por la labor no entonces tengo una estupenda pareja y un poco hablo de esa relación de la relación madura que es diferente no es lo mismo pero te aseguro que es hasta mejor él era perfecto porque no despertaba en ti pasión sino un sentimiento tibio y confortable muy agradable como un buen sillón hay una reflexión sobre esas esas etapas de la vida de las mujeres y también te han preguntado no te has preguntado tú qué es mejor ser joven o ser mayor no esa reflexión permanente que tenemos si es un pensamiento que se hace ir en emirovsky en una novelita que se llama el ardor de la sangre que me fascina en mi experiencia lo mejor empieza después de los 50 no yo tuve una una juventud muy muy con muy joven no muy difícil muy compleja criar a los hijos es muy difícil los 40 son una década muy compleja también y a partir de los 50 yo dije esto es fantástico y ahí sigo vamos a hablar de de hijos no de esa relación entre madres e hijas tu madre siempre dispuesta a inocular que su frustración su ansiedad dispuesta a ver el lado malo de las cosas las recuerdas claro aún no han logrado liberarte del todo de su influjo si hay como una especie de tópico sobre la maternidad donde todas las madres son perfectas no serían todas menos la mía que era totalmente imperfecta y creo que tenemos que darnos permiso para ser madres imperfectas yo ahora estoy dedicada a ser una abuela imperfecta también no sea yo creo que es una un vínculo que se se diviniza porque es un vínculo demasiado difícil sobre todo entre las madres y las hijas mujeres es un vínculo endemoniado no con una pasión y un odio y un amor y un problema y una pelea yo creo que tenemos que hablar sinceramente de ese vínculo yo recuerdo que mi madre me decía cuando tú seas madre podrás comprenderme mentira yo ahora soy abuela y veo como mis hijas me piden me mandan a callar no y ellas lo que quieren es ser madres a su manera y así será así será y a mí me duele me duele ser abuela de esta manera sin embargo creo que tienen razón creo que hacen bien yo pienso yo dejé a mi madre entrar en mi maternidad de ninguna manera no aceptemos lo que hay y el tercer cuento clara el idioceno aquí tenemos a adina adina el idioceno es la era de los idiotas de la gente que funciona por frases hechas tipo tik tok que el idiota dice dicen los griegos es aquel que nos interesa por la cosa pública no que no piensa lo que nos puede pasar si hacemos determinadas cosas no me parece que vivimos en un momento de grave riesgo a nivel mundial no a nivel nacional y que es una un llamado a pensar sobre determinados temas no es un cuento moralista es un cuento más bien de humor es el momento donde los productos gobiernan el mundo los cereales gobiernan el mundo no es bueno a partir de ahí yo lo que establezco es una reflexión sobre sobre el futuro y dices también que el libro en general apuesta por una esperanza razonable muy razonable el libro propone que odiseo sea una chica no un hombre que ya sea una viajera no un viajero y que la vida es posible difícil pero posible si miramos si miramos lo que nos está pasando y clara nunca habías hecho cuentos tan largos no no son un poco homenaje a alismo un ron que es una autora que me fascina y yo siempre estoy probando pues si no no escribiría me aburriría si hiciera yo creo que la diferencia con la literatura comercial que se encuentra un modelo y se repite yo al revés yo investigo sea nunca voy a ser famosa no porque voy por ese camino que es la investigación y como dices para ya para cerrar estamos todo el tiempo despidiéndonos me ha gustado también cuando te escuché en una entrevista decir creo que en realidad el pasado no existe el pasado está actualizado en nuestra vida presente si el pasado lo inventamos no aquellos si tienes hermanas lo entiendes no sé que tu hermana recuerda parte de tu historia y si preciso me paso a mí no a ella no y lo vamos cambiando o sea aquel que es malo lo volvemos malo todavía o de pronto un amor que perdimos nos parece maravilloso y si no lo piensan no era muy maravilloso y lo actualizamos para seguir viviendo yo creo que es el el material más plástico de nuestra vida es el pasado y ya para terminar clara porque claro como lectora tu libro aporta mucho nos aporta mucho que te aporta a ti como escritora mi diversión yo me divierto escribiendo y me ayuda a pensar no sabría pensar sin escribir y pensar me encanta pues muchísimas gracias por estas tres maneras de decir adiós ha sido un placer muchas gracias a ti y Gracias por ver el video